Esta es una visita, ya es el segundo año que se hace, de la Escuela de Caminos, de dos asignaturas, Ingeniería de Ríos y Gestión de Cuencas, dentro de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y la visita esta tiene la peculiaridad de que se ven dos aspectos aparentemente distintos, pero complementarios. Se ve la parte de restauración ambiental del río Albaida y se visita la presa de Bellús, una presa, una obra civil tradicional. El verlo desde los dos puntos de vista, de restauración del río y la otra parte de gestión de una infraestructura hecha para resolver los problemas de crecidas, su explotación, su auscultación, bueno, pues de alguna manera creo que dan una doble visión muy adecuada de todas las actuaciones que como ingenieros se pueden abordar. Bueno, pues la actuación de restauración que hemos hecho en el río Albaida se inició en el año 2017, con tres parcelas piloto que acometimos en colaboración con el Servicio de Vida Silvestre de la Consellería y con el Servicio de Prevención de Incendios. Era una actuación que tenía varios objetivos, por un lado los objetivos ecológicos de la Confederación, pero también aunaba objetivos de prevención de incendios y de conservación de un espacio como ese, que era de la Red Natura 2000. Luego hemos continuado en el año 2020 con la prolongación de la actuación hasta dos kilómetros y medio y en los siguientes años se ha ido continuando hacia aguas abajo. Las actuaciones han consistido en dos fases, una primera fase de eliminación de la parte aérea de la caña con el mezclado y triturado del terreno, hemos puesto las coberturas opacas que se han mantenido más de 18 meses, se han efectuado plantaciones y el mantenimiento de las actuaciones. En estas actuaciones de plantaciones y mantenimiento, hemos contado con la colaboración también del Servicio de Vida Silvestre, además de actuaciones sobre la vegetación, en este tramo de río hemos hecho otra actuación de eliminación de un azud, el azud de Molimalaya. Únicamente hemos eliminado lo que es la parte central, para conservar algo del valor patrimonial del azud. Con la eliminación del azud lo que conseguimos es conectar especies piscícolas y además que haya movimiento de sedimentos. La presa de Bellús es una presa de laminación situada en el río Albaida. El río Albaida es una fuente por la marge derecha del río Júcar y lo que trata de contener es todos los caudales de avenida que se pueden producir en fenómenos importantes meteorológicos para que junto con la presa de Tous, que contiene también la rama principal del río Júcar, no llegan a la ribera baja unos volúmenes, unos caudales punta importantes y de esa manera laminando la avenida conseguir que los daños sean bastante inferiores. Y digamos que está cumpliendo su función y seguirá así en el tiempo. La presa de Bellús, pues hombre, no todo lo que tiene son beneficios, es decir, es una infraestructura que está ocupando un espacio, un espacio natural y tiene cuestiones que tenemos que mejorar. Uno, por una parte, la calidad del agua. Sobre la presa, sobre el envase, están vertiendo muchas poblaciones. Esas poblaciones aportan agua en unas determinadas condiciones de calidad. Y en definitiva lo que hace es que el embalse tenga una calidad bastante deficiente con una producción de olores que son bastante... presentan inconvenientes a la población. Estamos analizando esa situación, estamos tratando de buscar soluciones y de disminuir, y ya con los últimos años, el seguimiento que se está haciendo de la calidad de agua y con la instalación de una multitoma, de toma de agua a diferentes niveles, hemos conseguido disminuir ya en una parte importante estos inconvenientes.